¿La corrupción en el IES ha sido a nivel nacional? La corrupción en el IES no es solo en Guayaquil, como la denunció la Comisión Anticorrupción, sino que es a nivel nacional y en ese sentido es de que vamos a presentar estas denuncias tanto al Consejo Directivo del IES como también a la señora fiscal para que se proceda a las diferentes investigaciones. ¿Muchos de los que pasaron por el IES como directores ya no están en el país? Mire, creo que las instancias, más allá que no estén en nuestro país, deben actuar. Debe responder Ramiro González, Richard Espinosa, el señor Cordero y el ex presidente Correa sobre el tema de la seguridad social y entonces les compete a las instancias actuar de manera correcta y sobre todo en derecho para que los responsables de la crisis del IES paguen. El IES es de los trabajadores. El IES es de los trabajadores y nosotros hemos planteado que depender el IES es depender la vida y así lo vamos a hacer. No a la impunidad. No a la impunidad.